Ya salió Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas Para modelar las más lindas propuestas y vestir la fiesta de cumpleaños Bubbles, adorables bichitos de jardín como souvenir de cumpleaños y adorno de torta Simpática tortuguita, tiernosito y mucho más Es el número uno de Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas No se la pierda Bueno y aquí estamos con Rosana Vejero Hola Rosana Hola Norma Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantada de que estés nuevamente con nosotros Gracias Bueno, hoy vamos a hacer sublimación pero en superficies rígidas Sí, correcto Hoy voy a presentar un nuevo producto Es una base, se llama sublimación Sublimación para superficies rígidas Es un producto que es un barniz base Es un nuevo producto de terna El que te permite sublimar justamente sobre todas superficies duras, firmes No solamente en la tela que es lo que veníamos usando Claro, que era lo que veníamos haciendo Y quedan cosas preciosas realmente Señoras, presten atención porque son trabajos lindísimos y fáciles también Sí Bárbaro, te escuchamos Rosana Bueno, gracias Hola, como les conté, les vengo a presentar un producto Que se llama base para sublimar en superficies rígidas Es un producto al solvente Hay que tener un cuidado al usarlo Es un producto que se debe aplicar por medio de un pincel Un pincel de fibra sintética O bien un rodillo que permita trabajar con lacas Este producto es un barniz base Que se aplica sobre superficies rígidas Estas superficies pueden ser Madera, azulejo, cerámico, vidrio, metal Una vez que nosotros tenemos el producto El cual lo aplicamos por medio de una pinceleta O por medio de un rodillo Se debe dejar secar Una vez que seca Esto pasan 24 horas Ese es el curado correcto para poder hacer la sublimación Este barniz base es el que te permite estampar Sobre estas superficies rígidas Por medio de calor de plancha Se deben usar superficies que sean planas Las cuales me permitan dar calor con plancha Todas esas superficies deben tener la resistencia del calor Que requiere la sublimación La sublimación se hace por medio del calor de la plancha Como les conté La temperatura tiene que ser alta De 180 a 190 centígrados Yo voy a hacer una muestra Traje aquí un azulejo El cual ya tiene aplicado el barniz base Está seco Esto tiene más de 24 horas de curado Lo que me va a permitir Y me va a asegurar Que va a sublimar perfectamente Tenemos la posibilidad de sublimar Con láminas que vienen ya pre-impresas Listas para sublimar O bien láminas que podemos pintar nosotros Con las pinturas de sublimación Yo en el modelo terminado Hice un proyecto El cual lo pinté con las pinturas de sublimación Tengo el otro modelo Limpio Para contarles de que se puede imprimir En casa En modo económico o borrador Y uno lo puede cubrir plenamente con pinturas Bueno, paso a hacer la sublimación Teniendo mi lámina Que es la que yo creé Y está seca Tengo la posibilidad de hacer ya la sublimación Ubico mi azulejo Tengo un soporte rígido, duro Una madera La cual apliqué un paño para planchar Aplico la lámina Controlo Que cubra perfectamente En la zona del azulejo Tengo mi plancha bien caliente Como les conté A una temperatura alta Esta plancha trabaja en modo seco No es una plancha que trabaja al vapor Voy a apoyar Y voy a ejercer una leve presión Esta presión Es la que me va a permitir Inmovilizar mi diseño Y me va a asegurar De que no se desplaza Es decir Que mi diseño No va a salir con la imagen movida El calor Es intenso Es necesario tener una temperatura alta Recuerden que la sublimación Se hace por medio de calor En este caso Calor de plancha Calor de plancha de uso convencional La que tenemos en casa Si tienen una plancha Que trabaja al vapor Bien pueden sublimar Pero tienen que tener en cuenta Que trabaja en modo seco Y la plancha La van a tener que mover Constantemente Suavemente ¿Por qué? Porque por esos sectores Donde tiene los agujeritos La plancha que es al vapor No despide calor Entonces no sublimaría Yo voy deslizando suavemente Y puedo ir controlando Una vez que controlo Voy viendo cómo va la sublimación Donde requiere más calor Insisto El trabajo es rápido Solo hay que tener en cuenta Que para diferentes superficies Requiere más tiempo Que otras Quizás van a notar Que en las telas Sublima pronto Y en las rígidas Llevo un poquito más de tiempo Solo hay que tener en cuenta eso Yo voy a controlar De este sector Cómo va Me falta un poquito por aquí Aquí va bien Ya estamos terminando Va perfecto Va bien Mucho calor acá Por lo visto Calor Por ambos lados Tanto de plancha Como de luces Pero vamos bien Sí Pero vamos bien Bueno Dejo mi plancha Cuidado que está muy caliente Retiro mi lámina Y está la sublimación Ah, qué dolor Fantástico Perfecto Esto tiene una alta temperatura Yo voy a tratar de elevarlo un poquitito Pero lo voy a bajar Porque quema Hay que dejarlo Dejarlo un ratito Y toma temperatura Ambiente Esto es todo el proceso Esto ya está curado No hace falta ningún barniz Para protegerlo Si uno quiere Puede aplicar Nada más arriba Nada más Si uno quiere Puede aplicar El mismo barniz base Nuevamente Como para proteger Pero esto ya está Es protección Y a la vez Permite sublimar Y en lo que es cartón Y demás Es el mismo método Lo mismo Nada más que estas cajas Vienen ya listas Con el barniz base Vienen troqueladas Vos sublimas Y después las armas Y después las armas Y en el vidrio Das el barniz base De la misma forma Que se trabaja en el azulejo Deja secar Curar las 24 horas Y sublimas Buenísimo Claro El calor también tenemos La plancha Las luces Y la plancha Tenemos todos En un sauna Gracias Rosana Un placer Nos vemos la próxima Gracias Norma Bueno Gracias